Oración a Nuestra Señora de Fátima Virgen de Fátima, mensajera de amor y de paz Blanca es tu pureza, perpetua es tu virginidad Como hijos que te amamos, queremos reparar las ofensas que se hacen a tu inmaculado corazón Confiando en tu poderosa intercesión y comprometiéndonos a llevar una vida según las enseñanzas de tu Hijo Jesús Te pedimos la gracia que cada uno te presenta en estos momentos Sacratísimo corazón de Jesús, escucha benigno las súplicas de Santa María llena de gracia Para que por su intercesión alcancemos el favor solicitado Si fuera para mayor honra y gloria tuya y bien de nuestras almas, amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre